Hola que tal amigos, nos encontramos aquí en la colonia Las Moritas, en donde se trasladó el equipo de Herrería Juárez, especialistas en Herrería, ya que están viendo la necesidad de una de las familias aquí en Las Moritas, la familia de la señora Raquel, que por cierto Herrería Juárez les está facilitando a través de varios trabajos de Herrería que necesitan tener un más digno estilo de vida. Mauricio, ¿cómo estás? Él es el responsable del taller aquí en Herrería Juárez, ¿cómo estás? Buenas tardes Ernesto, muy bien, gracias a Dios, estamos aquí apoyando a la familia, nos encargaron el patrón, ¿verdad? Que vinieramos aquí a tomar algunas medidas para unos trabajos que vamos a hacer, para facilitarles ahí un poco más de seguridad aquí en su casa, que tengan ahí, como lo comentaste ahorita, pues más comunidad, ¿verdad? Para que se sientan seguros, estamos aquí al pendiente, estamos para apoyarlos y cualquier trabajo que necesite, pues estamos aquí a sus servicios, ¿verdad? Muy bien, en este caso, ¿qué es lo que se le va a estar realizando a través de Herrería Juárez a la familia de la señora Raquel? Ahorita principalmente estamos apoyándolos con dos puertas, es una puerta para baño y otra puerta principal, ahorita ya acabamos de tomar las medidas, ya tenemos ahí todos los datos necesarios para poder trabajarlos, nosotros estamos ubicados en la zona centro de aquí en Monclova y tenemos nuestra matriz allá en Monterrey, Nuevo León, allá en Guadalupe, allá es donde fabricamos todo y lo trasladamos para acá, para Monclova. Muy bien, aquí en pantalla están apareciendo amigos que nos están viendo los teléfonos o cualquier trabajo de Herrería, usted puede llamarles, ahorita usaste la palabra seguridad, yo creo que la seguridad a través de la Herrería dentro de nuestros hogares, pues es bastante importante, qué mejor que sea con especialistas, como lo es en su caso, y como ustedes, mostrando el lado humano, Mauricio de Herrería Juárez, traerle esta seguridad a la familia que nos muere. Claro que sí, mira, lo importante, pues sí, como lo comentaste, es la seguridad en las familias, ¿verdad?, en su hogar, que ellos se sientan cómodos, se sientan tranquilos, de que no va a haber ningún problema, la delincuencia, pues ha estado en todos los estados, ¿verdad?, aquí de México y siempre ha existido, pero nosotros lo que ofrecemos es calidad, seguridad y que la gente esté confiada, ¿verdad?, de que hacemos excelentes trabajos, nos enfocamos mucho en que el cliente siempre esté satisfecho, tratamos de apoyar como podemos, ¿verdad?, en estas situaciones, lo hacemos con mucho corazón, la verdad, ahorita son poquitos los proyectos que llevamos, pero esperemos tener un poquito más y apoyar aquí a la gente de Coahuila. Excelente, y en este caso, pues en la ciudad de Monclova, la gente puede llamar a los teléfonos que están apareciendo aquí en pantalla, y pueden solicitar informes, presupuesto para cualquier tipo de trabajo que tiene que ver con la Herrería. Claro que sí, estamos ahí al pendiente con los teléfonos, están los números de WhatsApp, está el número de la oficina, tenemos nuestra página de Facebook que viene Herrería Juárez, la foto es un fondo negro con un portoncito y viene el nombre ahí con letras blancas, estamos a sus órdenes, ahí cualquier cotización, cualquier trabajo que necesite, nosotros estamos al pendiente y lo hacemos de todo corazón. Excelente, para finalizar Mauricio, aparte de ustedes, siendo parte de Herrería Juárez, que están pendientes de todo lo que se necesita, también los propietarios de Herrería Juárez, que son los que les dieron a ustedes la orden para venir y ponerse a la disposición, en este caso con los trabajos que necesita esta familia en la Colonia Las Moritas. Sí, claro que sí, mira, nosotros nos llamaron, me invitaron aquí a formar parte de este bonito proyecto, y pues aquí vamos a estar al pendiente si necesitan algo más, los teléfonos están ahí, y cualquier gente que pues no tenga lo mejor el presupuesto necesario, porque sabemos que ahorita el material de lo que es el acero, pues sí ha estado subiendo mucho, la verdad hemos estado batallando para poder conseguir buenos precios, y pues lo que la gente quiere pues es tener un poquito más de seguridad, a diferencia de una puertita de madera, pues es preferible tener mejor una puerta de acero, ¿verdad? Nosotros nos enfocamos en eso y tratamos de darle siempre el mejor precio, ahorita sabemos que la situación está difícil, que no mucha gente cuenta con la economía suficiente para poder pagarlos, pero pues estamos a la disposición de poder apoyarlos y llegar a un acuerdo para que ustedes tengan esa seguridad que buscan. Excelente Mauricio, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Muy bien, bueno pues ya lo escuchó usted, Mauricio, encargado de Herrería Juárez aquí en la ciudad de Monclova, especialistas en todo lo que viene siendo la realización de cosas de herrería, sobre todo para la seguridad de su hogar. Soy Ernesto Cifuentes, soy Coahuila, David Arellano en las cámaras.